Si te ibas a quitar la mano, tienes que cuidar, a ver si se me van a dar un buen asunto. Si te ibas a quitar la mano, tienes que cuidar, a ver si se me van a dar un buen asunto. Si te ibas a quitar la mano, tienes que cuidar, a ver si se me van a dar un buen asunto. Si te ibas a quitar la mano, tienes que cuidar, a ver si se me van a dar un buen asunto. ¡Gracias!